Tu, tu ya tienes que empezar a poner tu foto de gatito en Facebook, osea como todo viejo respetable, viejo pero si ya eres el Don Starter Pack porque tienes las pinteres llenas de decoración Maldita me dice, a mi respeta, a mi Chavadre vete mi peruente y no lo he visto Tu polla le va a dar un ataque Los problemas de salud y esa vaina Ya le da tu polla Chavadre, por que enrutenio Chavadre Vamos a ver ese tipo de fotos que se toma a los viejos de la papada Oh Lord no... Ahí sí... Vamos, yo las llevo Ahí sí, ya como que Rutenio, stop it, porfa Ya basta Lo siento, D-Force sin contexto Métete para el hueco, métete para el hueco, métete para el hueco Cómo va a ser El hibitaba como que... O sea, escucha Miriam Hernández en la mañana para pregar Y cuando pela como Iseco, escucha Pimpinela Cómo puedo hacer... Entrega todo... Todo celo, D- Jesucristo, Dios Stop it, chaman Chaman